Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy les traigo dos sorteos, uno por una skin de torre y uno por un emote. Y aparte les traigo un mazo bastante bueno con principito para que les ayude a subir bastantes copas en caso no han encontrado algún mazo bueno. Así que bueno, vamos a comenzar con el sorteo y es bastante fácil, simplemente tienen que estar suscritos a mi canal y estar el día que yo vaya a hacer el directo dando los premios. Voy a estar dando 4 emotes y 4 skins de torre para un total de 9 ganadores, así que por eso estense bastante atentos porque voy a dar bastantes. El directo lo voy a estar haciendo el próximo miércoles 15 de noviembre a las 5 de la tarde hora de Guatemala, así que por eso si no están suscritos pues vayan a suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo haga directo. Y para comenzar vamos a hacerlo con este pequeño sorteo, ya les tengo preparados unos cuantos pases royal para un siguiente sorteo para la siguiente temporada. Pero bueno, ya de eso voy a estarles hablando otro día, cuando ya se acerque la siguiente temporada. Ah, y por si alguien se lo preguntaba, el directo voy a estar haciéndolo acá en YouTube, no sé si lo dije antes, pero si no pues acá se los aclaro. Ahora sí, vámonos para el juego y el mazo que les tenía preparado para este video es este mazo de acá, me está yendo bastante bien, tenemos bastantes tropas aéreas por si nos vienes a vuestro globo o algún mazo extraño del rival. Ahora si quieren cambiar la win condition pueden poner un barril de duendes, un barbaril, un gigante, un gigante eléctrico, ok. Como el ciclado es bastante rápido, desde 3.5 si no estoy mal, pues podemos poner cualquier win condition que más nos guste. Así que bueno, primera partida nos toca en contra de Oski Guapo, del clan, bueno sin clan iba a decir del clan no sé qué, pero no, no tiene clan. Y bueno, para comenzar, como tenemos aquí las arqueritas, vamos a empezar a tirarlas por aquí y a ver, si no, oh gigante eléctrico, ok. Entonces, como tiene gigante eléctrico vamos a tirarle montapurcos por la otra línea, obviamente, ok, porque si no nos forma un push bastante fuerte y no queremos eso, ok. ¿Tornado? ¿Tendrá tornado? Sí, tiene tornado. Es que la gente, la gente siempre lleva gigante eléctrico con tornado, o sea, yo creo que es muy poco probable que la gente no lleve tornado con estos mazos, pero bueno, al final está bastante bien, ¿no? Aquí tenemos principito, activamos aparte la habilidad y, a ver, acaban de ver que esa defensa me ha salido bastante buena. Perfecto, el principito defiende un mini peca y a un gigante eléctrico, pues sin despeinarse literalmente. Y a ver, gigante eléctrico no debería suponernos un problema porque tenemos principito, ok. Ahora, el mini peca podemos usarlo para varias cosas, ok. Podemos ir de momento acá a terremoto, mini peca por si el principito no se nos da abasto y es que la mayoría de veces, bueno, no sé si el rival tiene rayo. Si tiene rayo, si va a tocar, ah, bueno, ¿y este cuate qué? ¿Quiere empezar siempre desde atrás? Ok, vamos a hacer lo siguiente. No sé si el rival lleva rayo. Si lleva rayo, un poquito de problema, así que vamos a tener ahí el tornado, ok. Pero bueno, vamos a tirarle, yo creo que va a tocar tirarle acá al principito para ver si tiene o no tiene rayo para así evitarnos si tiene rayo, señores. Efectivamente, confirmamos que el rival tiene rayo y si nos puede complicar esto porque, a ver, el principito obviamente no va a aguantar un rayo. Así que tenemos que usar nuestro mini peca, obviamente. Y a ver, uy, aquí de milagro pusimos bien el caballero y a ver, como ya tiró rayo aquí tranquilamente podemos cerrarle horno, ok, sin que nos tire otro rayo, ok, no pasa nada, se nos desvía eso, ok, lastimosamente va, pero ahí sí va a pegar todo eso. Y ahora, como tenemos las arqueras evo, vamos a tirarle acá montapuercos, vamos a lanzarle hasta acá atrás las arqueras, creo yo. ¿Saben qué? No, mejor vamos a tirarle por acá esto y acá esto, ok. Aquí le tiramos principito. Aquí le tiramos el horno. Aquí le tiramos lo que vienen siendo las arqueras para quitarnos todo eso de encima. Aquí le tiramos esto. Tranquilamente. Ok, eso no tiene que llegar. Vamos, mini peca, buenísima, buena mini peca, bien, 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 ya gastó tornado, así que va a tocar, obviamente, ya gastó también su estructura. Tenemos por acá caballero para que nos tanquee un cacho. Tiramos por acá nuestro montapuercos, aquí tiramos lo que viene siendo... Ay, aparte lleva cazador, qué rata. Ok, vamos, vamos, bien, 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 aquí hay que tirar principito sí o sí. Pero para ayer, porfa, gracias. Ok, nos quitamos eso de encima y vamos a meterle presión. ¿Por qué? Porque sí. Hay que meterle presión, ¿por qué? Porque sí. Aparte hay que tirar por acá lo que viene siendo el hornito. Ok, no pasa nada. Yo quería por la otra línea, pero no se pudo, así que bueno, XD, ¿no? Va a tirar rayo, yo creo. Ok, creo yo. Ok, si no tiras rayo, aquí te tiramos esto. Ok, aparte unas arqueras por aquí, ¿no? Va a tocar un poquito por aquí. Tiramos esto por acá. Mini peca por aquí. Horno otra vez por acá. Perfecto, el montapuercos que da un golpe, me recontrasirve. Excelente y vámonos otra vez a la misma, ok, vámonos otra vez a la misma. Vámonos otra vez. Ok, 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 ok. Las arqueras tienen que venir aquí, ¿no? Las arqueras tienen que venir por aquí. Eso tiene que venir por acá. Perfecto, me recontrasirve. Las arqueras que dan el daño extra. Uf, increíble. Perfecto, le lanzamos acá el terremoto bastante bien. Le lanzamos acá, caballero, porque ya tiene su, ¿cómo se llama? En ciclo, el tornado. Las arqueras que están pegando en torre, eso pega bastante. Ojo, piojo, 1800. Otro más, 649. Ah, no, bueno. Lo de las arqueras está un poco desbalanceado, ¿no? Bueno, aquí vamos a tirarle principito. Prepara el rayo, el rival. Prepara el rayo, el rival. Uy, todavía, todavía sacó a su compa. Hay que lanzarle acá, caballero. La arquera pegando en torre. Aquí tiramos monta a puercos. Y a ver, ahí estamos, ¿no? A ver, ahí estamos. Muy buen terremoto. No tiene tornado en ciclo. Sí que tenía tornado en ciclo. Llamamos acá a nuestro compañero, a nuestro amigo del alma. Nah, Gigi's. ¿Qué habilidad le acabamos de meter? Y el rival con gigante eléctrico. Le ponemos un gracias porque, a ver, gigante eléctrico, rayo, tornado y aparte cazador. Mi monta puercos no tendría que haber llegado a la torre, pero llegó. Ok, siguiente partida. Y último nos toca en contra de Matt del Clan Drakes de Damascote. Y, bueno, qué salvada acabamos de hacer en la partida anterior. Y, a ver, ahorita sí va a tocar hacer una buena jugada. La verdad que los rivales con cartas al 10, no sé yo, ¿eh? No sé yo hasta qué punto le puede servir. Pero, bueno, si vas allí... Ah, bueno. Vamos a lanzar, yo creo que también, nuestro caballero, ¿ok? Para que, pues, ayude ahí un poco en defensa. Y, bueno, lo que no me gusta de esta nueva actualización es que las tropas hacen unos trickshots así de... Pero... ¿Ojo? Bueno. Como que se traban, ¿no? Como que van para un lado, van para el otro. Como que no saben bien para dónde agarrar, ¿no? Ok, mini peca. Creo que de un golpe te la suena... ¡Eh! No se la suena de un golpe. Ah, bueno, va a tirar su habilidad. Obviamente, era más que obvio. Y, a ver, aquí tiramos principito. Aquí vamos a lanzar caballero. Ok, me recontra sirve. Perfecto. Tenemos nuestra habilidad ya por si queremos gastarla. Pero no vamos a hacerlo. ¿O saben qué? Puede que... ¡Ojo! 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 Bueno, casi, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Todo eso muerto. Ok, perfecto. ¡Ay, qué cazaca! Ok, al menos nos despachamos a ese caballero. Yo creo... Creo que sí, ¿no? A ver, si le pegamos a la lanzafuegos. Gracias. Bien, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Yo creo que la matamos, ¿no? Ok, perfecto. Me sirve. Y, a ver. A ver, principito. Aquí va a tocar tirarle el horno porque es que tampoco podemos hacer mucho, ¿saben? El rival lleva un ciclado. ¡Olo! Y todavía hace la carrera. ¡Ay, ay, ay! Lastimosamente eso sí que va a ser la carrera. Pegamos acá con el caballero. Y, a ver, yo, la verdad, no me esperaba que fuera a tirar eso, la verdad. Pero bueno. Que sí le va a hacer, ¿no? Ok. Eso por aquí va a activar su habilidad. Creo yo, ¿no? Ok. Eso se muere solito. No pasa nada. Tenemos por acá arqueritas. Tenemos por acá barbarril. Y eso se defiende solo. Easy. Easy peasy. Ok. No pasa nada. Va. Tenemos hornito por acá. Por si nos tira su carnera. Ya tenemos listo nuestro mini pica. Tenemos por acá al principito. Ok. Tenemos por acá caballero. Y va a tocar a montapuercos. Fijo. Ok. Me sirve. Me recontra sirve. Terremoto por acá para las carmi. Montapuercos. Entró re bien. Re joya. No le está pegando la arquera. Ja, ja, ja. Gis. 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 Bien, 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 bien. Bien jugado, la verdad. Bien jugado. Vamos uno más mini pica, porfa. Gracias, brother. Se te agradece, pa. Ok. Ok. Todo eso muerto. El caballero pegando en la otra línea. Me recontra sirve. Tiremos esto por acá. Uy, tienes Carmen Ciclo. Qué casaca. Pero bueno, con el terremoto deberíamos ganar esta partida sin ningún problema. Uno, dos y tres. Ganamos esta tercera y última partida. Y así logramos llegar a la tercera victoria y llevarnos el emote. Así es, nos llevamos el emote completamente gratis por llegar hasta maestros. Y bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, sugerencia o comentario, como siempre, les dejo acá abajo. Yo me despido mucho. Ya nos vemos en un próximo video. Adiós.